Lollapalooza Argentina 2023 está cada vez más cerca y, para celebrarlo, confirmó los horarios de los shows que se llevarán a cabo el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Con una grilla histórica y repleta de artistas que harán su debut en suelo argentino como Billy Eilis, Drake y Lil Nas X, gigantes de la música actual como Rosalía, de 1975, Jamie XX, Cali Uchis, así como músicos que representan lo mejor de la música argentina, con María Becerra, Trueno, Usted Señale Melo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi, entre otros. Los horarios de los shows en el Lollapalooza 2023 Una vez más, el Lollapalooza convertirá el Hipódromo de San Isidro en una meca musical para todos los gustos durante todo un fin de semana. De esta manera y partir de las 11,30 horas de cada jornada, 100.000 fans por día revivirán la magia de la experiencia Lollapalooza que, desde su primera edición en nuestro país en 2014, ofrece una multiplicidad de actividades en el marco de la naturaleza del Hipódromo de San Isidro. En efecto, el festival ofrecerá shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más resonantes de la actualidad, Lollapood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica en un solo lugar, Rock Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida, Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos, entre otras actividades creadas para hacer del Lollapalooza 2023, una experiencia inolvidable y superadora. Punto. ¡Suscríbete al canal!